Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, podéis ver mi web en javierleiva.com y hoy os voy a explicar cómo se crea un nuevo proyecto en el programa Scribner, que es un editor de textos muy útil y que ofrece muchas más posibilidades y más adecuadas que un editor de textos convencional, sobre todo para los que trabajamos con textos más o menos largos, pero no solamente limitado a ellos. Bueno, este es un primer vídeo en el cual simplemente voy a explicar cómo se crea un nuevo proyecto para que veáis los distintos tipos de posibilidades. En este caso, lo que estáis viendo aquí delante es una pantalla de proyectos, es decir, es un proyecto ya abierto en blanco y entonces lo que hago ahora es olvidarme de que tengo un abierto y en archivo ir a nuevo proyecto y ver el cuadro que se hable. Como veis hay varias opciones aquí en el lateral y lo que ofrecen son los resultados en la parte central. Tenemos unos primeros pasos en los cuales tengo lo que son instrucciones para usar el propio programa, son bastante completas, están bien, están muy bien. En este caso lo que voy a hacer es abrir un proyecto, por lo tanto no me interesaría en este momento. Me va a interesar abrir un proyecto en blanco. Entonces para abrir un proyecto en blanco, que es como el que ya hemos visto, simplemente lo que hago es elegir esta opción y ahora me pide un título. Le voy a poner nuevo proyecto, por ejemplo, veis que tiene la extensión script y simplemente es la que usa este programa. Lo guardo en la carpeta de mi ordenador en la que me sienta más cómodo y lo creo. Entonces simplemente se me abre el proyecto nuevo a partir del cual ya voy a poder ponerme a escribir. Tengo que esperar un poquito y ahí lo tengo. Bien, pues ahí tengo el nuevo proyecto, como veis, que es esto. Y entonces directamente tengo aquí en la parte izquierda lo que es el cuaderno del proyecto con una parte en la cual ya puedo escribir lo que yo quiera. Y sin más, voy a hacer nuevos vídeos en los que voy a explicar cómo se gestiona esta parte del cuaderno que ya veréis que es una de las características más potentes de este programa. Pero bueno, voy a regresar hacia la creación del nuevo proyecto porque os voy a enseñar algunas otras opciones. Más allá del proyecto en blanco que ya he creado, tengo algunas plantillas que ya vienen precargadas y que me permiten trabajar en tipos distintos de documentos. Por ejemplo, si quiero escribir una novela, pues tengo aquí novela, novela comparte su relato corto. Tengo no ficción, un ensayo, en fin, un poco de todo. Propuesta de investigación, por ejemplo. Puedo escribir guiones. Y este tipo de plantillas, que es lo que son en realidad, lo que me permiten es, lo que hacen es facilitarme la vida a la hora de escribir y organizar mi documento. Pero realmente no son necesarias. Si lo que quiero es escribir un drama, pues puedo crear yo mismo mi propia plantilla, tal como me resulte más cómodo. Así que, bueno, esto lo que hace es facilitarme un poco la vida y la verdad es que para... según qué tipo de documentos es realmente útil. Veo poesía y canciones, y aquí en miscelánea hay conferencia y recopilación de recetas. Entonces voy a ir, por ejemplo, a ficción, para que veáis una de ellas como una novela con partes, por ejemplo. Y hago seleccionar y escoger. Nuevamente me va a pedir un título. Lo primero que hago es guardar el proyecto, asignarle un nombre y un lugar donde se va a ir guardando. Y ahora, al crear esta novela, veis, ya se me abre de forma totalmente distinta al proyecto en blanco que había visto antes. Como veis aquí hay texto, este es un texto de ejemplo. Fijaos, aquí a la izquierda tengo toda una estructura de capítulos y escenas. Están en blanco en este caso. Aquí tengo una opción para poner personas y lugares, etc. Así que, bueno, podría irlo rellenando a partir de aquí. En cualquier caso, como ya he dicho, ya explicaré más detalladamente esta parte. Voy a ir de nuevo a nuevo proyecto y la otra opción que me queda es la de, en opciones, importar plantillas. Igual que tengo algunas aquí, también puedo crear plantillas y dejarlas a disposición de otros. O puedo incluso descargar plantillas de internet que otros usuarios de Scrivener han creado y han puesto a disposición de todo el mundo. Entonces lo que hago en este caso, ya previamente a la realización de este tutorial, lo que he hecho ha sido descargar una de esas plantillas. Voy a ir a opciones, importar plantillas. Busco el archivo, en este caso lo tengo aquí. Y lo que hago es importar este documento. Ahora lo que hago es ir a buscar esa plantilla que he importado, que está en ficción, aquí veis, es esta. Y simplemente la selecciono como podría hacer con cualquier otra. Voy a guardar de nuevo. Voy a dar cualquier título. Crear. Ahí está cargando. Y ahora, pues aquí tenemos esta plantilla. Como veis es muy completa, tiene un montón de información. Que, pues yo ahora debería ir adaptando a mis necesidades concretas, si es que cambian en algo. O si no, simplemente trabajando en este documento. Bien, pues básicamente esto es lo que se hace para abrir un nuevo proyecto. Otra opción es la de, por ejemplo, si siempre voy a utilizar una plantilla en blanco. Y, por ejemplo, puedo evitar que me pregunte cada vez definiendo esta plantilla como predeterminada. Incluso ocultando este primeros pasos que me parece cada vez. Elijo. Vuelvo a guardar. Y nuevamente voy a tener una plantilla en blanco en la cual puedo directamente ponerme a escribir. Así que, nada. Hasta aquí la explicación de cómo se crea un nuevo proyecto en Escribene. Ahora, en próximos vídeos, explicaré un poco más las distintas opciones que ofrece este programa. Que son muy completas. Veréis que es realmente útil. Y se adapta perfectamente a, pues creo que a cualquier necesidad de creación de documentos. Nada, muchas gracias por la atención. Soy Javier Leiva. Os recuerdo que podéis visitar mi web en javierleiva.com Hasta la próxima.